Adelante Izquierda Gaditana ha alertado de que la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, bajo el actual mandato del equipo de gobierno, está incurriendo en un posible fraude en la contratación pública. Según el Grupo Municipal, la documentación existente en la plataforma de contratación del sector público, el órgano vinculado al consistorio habría suscrito contratos menores que superan el umbral máximo establecido en la ley. Para el concejal de Adelante, Demetrio Quirós, habría varios ejemplos que estarían en clara situación de fraude según la documentación oficial subida a la plataforma. Es muy grave y muy peligroso que se intenten saltar controles y procedimientos legalmente establecidos para contratar con el dinero de todos cómo y cuándo le da la gana al político de turno. Esto de la Fundación Municipal de la Cultura es un caso muy grave y sin duda lo vamos a poner en conocimiento de la oficina antifraude porque nos recuerda, por lo que parece, a ese PP oscuro de chiringuito y cortijo de derroches. En este sentido, Quirós ha anunciado que Adelante Izquierda Gaditana remitirá a la oficina antifraude documentación relativa a los contratos realizados y pagados que no cumplen con la norma. Desde la formación de izquierdas, la Fundación de Cultura se habría estado valiendo de un procedimiento que otorga más agilidad, pero libera de controles y reduce la publicidad para acceder a ellos.